Hola, señor, al jefe saludamos. Dave Kovic era un tipo corriente. Señor Kovic, su gobierno necesita su colaboración. Vaya. Que por casualidad se parecía al presidente. Es usted un hombre guapo. Gracias, señor presidente. Pero no sonría así. Parece un gilipollas. Dave. Al presidente le ha ocurrido algo. ¿Y el vicepresidente? El vicepresidente es un desequilibrado. ¿Esto es legal? Oh, sí. Probablemente. Creemos que sí. Sí. De repente Dave consigue un gran empleo. No puedo explicártelo. Es una especie de emergencia nacional. Ayúdame a recortar el presupuesto. ¿Recortar el presupuesto? Una casa estupenda. Tengo que abarcar el 9. ¿Quién lleva estos libros? Si yo llevara así mi negocio, me quedaría sin él. Y una esposa estupenda. ¿Por qué no puedes morirte de un infarto como todos los demás? ¿Me detesta? Sí. Y lo más increíble es que todo el mundo le adora. Que Dios os bendiga, que Dios os bendiga. ¿Ese tipo solo al muerto a comidas felices o qué? Kevin Kline, ganador de un Oscar de la Academia por su papel protagonista en Un Pez llamado Wanda. Una vez pesqué un pez, así de gordo. Sigourney Weaver. Estoy hablando contigo, quieres darte la vuelta. Si quieres seguir siendo el egoísta de siempre. Dirigida por Ivan Rayman. Realizador de Cazafantasmas, los gemelos golpean dos veces y poli de guardería. Antes de empezar, repasaremos algunas cosas del presupuesto. Señor presidente. Sí. Voy a matarle. No puedes matar a un presidente. Él no es un presidente, es una persona corriente. Y puedo matar a una persona corriente. En un país en el que cualquiera puede convertirse en presidente, un hombre cualquiera acaba de conseguirlo. Kevin Kline. Sigourney Weaver. Eres un buen presidente, Dave Coving. Dave, presidente por un día. Bien, volvamos al trabajo. ¡Gracias!